¿Qué es el abogado de los derechos constitucionales de mi defendida? ¿Qué es el abogado de los derechos constitucionales de mi defendida? Yo fui amenazas de que no fuera a decir absolutamente nada, por eso no voy a estar afuera. Las amenazas provinieron del señor Otto Pérez Murillo. ¿Qué tipo de amenazas? ¿Qué le dijo puntualmente el señor Salvador si nos pudiera comentar? Eso sí, pasaría desde este momento, solo quiero decirle que ya le dije quién fue el que amenazó a mis familias. ¿Son amenazas de muerte, Salvador? ¿Qué es el abogado de los derechos constitucionales de mi defendida? ¿Qué es el abogado de los derechos constitucionales de mi defendida? Gracias por ver el video.